A ver cómo la juega Miami en el primer palo, está con Guanyama, Sergio Busquets, balón arriba, el golpe de cabeza del Keniano, la tiene Taylor, va a llegar al fondo de la cancha Sunderland. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Miami! Leo Campana, el ecuatoriano, 96-1-1. Y tenía que venir por la vía aérea, pedíamos que Sunderland aparezca un poquito más en el partido, buen desborde a pase de Taylor que había quedado del córner, gran centro de Sunderland que busca a Campana, que no está haciendo un gran partido, pero los goleadores son así, necesitan de la jugada que viene.